Cuántica Activa Audiolibros se complace en presentar La Llama Violeta, para curar cuerpo, mente y alma, de Elizabeth Clare Prophet. Prefacio En cierta ocasión me estaba entrevistando un clarividente en un programa de radio que se retransmitía en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Usted tiene mucha luz violeta en el aura, comentó. Cosas como esta me han sucedido muchas veces desde 1961, año en que comencé a usar La Llama Violeta. No solo los videntes percibían el color violeta. Yogis hindúes y monjes budistas nos miraban tanto a mí como a mi finado esposo Mark y nos preguntaban de dónde habíamos sacado todo ese violeta que había en nuestra aura. Por supuesto, la luz violeta proviene de La Llama Violeta, tema sobre el que aprendí de Mark. Desde que falleció en 1973, he compartido los secretos de esta llama con miles de personas de todo el mundo. En cuanto los aprendas, también tú tendrás luz violeta en el aura. La Llama Violeta es más que luz de ese color. Es una energía espiritual invisible que ven de color violeta a quienes han desarrollado la visión espiritual. En siglos pasados, el conocimiento de la Llama Violeta se revelaba sólo a unos pocos elegidos que hubieran demostrado ser dignos de ella. Santos y adeptos de Oriente y Occidente la han utilizado largo tiempo para acelerar su desarrollo espiritual, pero no se revelaba a las masas. No fue hasta el siglo XX que se dio a conocer. La Llama Violeta tiene muchas aplicaciones. Nos revitaliza y llena de energía. Puede sanar problemas físicos y emocionales, mejorar relaciones personales y hacer la vida más fácil. Y sobre todo, transforma la energía negativa en positiva, factor que la convierte en una eficaz herramienta para la curación. Hoy día estamos aprendiendo más que nunca sobre el origen mental, emocional y espiritual de las enfermedades. Al transformar pensamientos y sentimientos negativos, la Llama Violeta proporciona una plataforma para nuestra curación. Yo la considero el mayor regalo que Dios ha dado al universo. Seguro que estarás de acuerdo conmigo una vez lo pruebes por ti mismo. Capítulo 1 La Llama Violeta cura heridas de vidas pasadas En mi primer encuentro con Cintia me contó acerca de su pasado. Cuando tenía 16 años, casi mata a su padre. Los abusos a que la sometió empezaron a producirse de pequeña, cuando se sentaba en las rodillas de papá, mientras éste le peinaba los rizos formando bucles. Pero él quería algo más que jugar. Y le dijo que mataría a ella y a su madre si alguna vez se lo contaba a alguien. Así que nunca lo hizo. A menudo se despertaba gritando, ¡No, papá! Su madre jamás movió un dedo, de modo que Cintia creció jugando sola a extraños juegos, a la sombra de un roble, junto a la casa de blanca estructura donde vivían en los suburbios de Illinois. Enterraba sus muñecas Barbie en cajas de zapatos cuidadosamente forradas, marcando el contorno de las tumbas con piedras. Al día siguiente, las desenterraba para repetir el ritual. Una noche de verano, Cintia regresó tarde, tras haber andado paseando de la mano de Rick, después de terminar la clase de geometría. Cuando llegó a casa y abrió la puerta, una figura de porcelana pasó volando por su lado y se estrelló en el portal. —¿Dónde has estado? —gritó su padre. Antes de que pudiera subir las escaleras hacia su cuarto, le dio una colosal bofetada, le rasgó con violencia la blusa blanca que llevaba puesta y arrojó por los aires un sujetalibros en forma de manos unidas en oración que le pasó cerca de la oreja. —¡Que no te vuelvas a sorprender con un chico otra vez! ¡Le mataré! ¡Y a ti también! Cuando Cintia bajó las escaleras de puntillas esa misma noche, maleta azul pálido en mano, podía oír los ronquidos de su padre que venían de la sala. Entró en la cocina y abrió despacio el cajón con agarraderas de cristal. Él siempre conservaba los cuchillos de trinchar bien afilados. Los miró fijamente y luego observó su sombra. La luz de la luna proyectaba en la pared de enfrente una imagen alargada de sus risos. Suspiró, cerró el cajón en silencio, hació la maleta y se escabulló por la puerta trasera. Cintia nunca volvió a ver a su padre. Se marchó a Chicago, obtuvo el certificado de educación básica, trabajó de camarera para mantenerse durante la etapa universitaria y más adelante la contrataron en una empresa de inversiones. Pese a haber progresado rápido en su profesión, sabía que aún no había superado lo que le había acontecido en la niñez. Pasaba un día al mes enferma, llorando encerrada en su habitación, mientras pensaba en su infancia. Entabló una serie de relaciones que fueron fracasando y a los 35 años se encontraba totalmente sola. Al principio pudo hablar de su pasado con un psicólogo al tiempo que contemplaba el lago Michigan por la ventana del consultorio. Pero aún después de un año de terapia en que había expuesto todos los detalles de su infancia, tratando de buscar manera de superar los recuerdos, se sentía estancada. ¿Por qué le había sucedido todo eso? ¿Por qué motivo su padre había abusado de ella y su madre lo había permitido? ¿Qué había hecho para merecerlo? Muy en el fondo, sentía que debía de tratarse de algo terrible. Un día, mientras vagaba por las calles inmersa en sus pensamientos, alguien le dio un folleto violeta que decía, «Aprende a utilizar la llama violeta para transmutar recuerdos dolorosos». Era la publicidad de una de mis conferencias. Cynthia asistió y escuchó mis explicaciones sobre la llama violeta y los decretos. Los decretos son oraciones rítmicas que atraen un tipo de energía espiritual muy poderosa. Esta energía en forma de luz, utilizada junto con la visualización, posee un singular atributo consistente en borrar y transmutar nuestros aspectos negativos. Transmutar significa variar la forma, apariencia o naturaleza. Concretamente quiere decir transformar en algo superior. Quienes acuñaron el término fueron los antiguos alquimistas, los cuales perseguían trocar metales de baja ley en oro, separando lo denso de lo sutil mediante el calor. Los más espirituales buscaban el método para cambiar el plomo de la energía humana negativa por el oro de la espiritual. Algunos alcanzaron su objetivo al valerse de los secretos de la llama violeta transmutadora. ¡Gracias!